Con tres partidos internacionales hace que los jugadores tengan una gran carga de competición y que eso, por eso el riesgo es muy elevado. Los jugadores que han jugado esta madrugada, en el caso de Paredes, Di María, Neymar y Leo Messi, por una cuestión de sentido común, no van a estar mañana envueltos en el equipo. Sí, la verdad que no estaba despierto para verla, estaba durmiendo y hoy he visto algunos highlights. Realmente emocionante para toda Argentina, para toda la gente que ama a nuestro país, sobre todo para nuestros jugadores y sobre todo en especial para Leo que tanto buscaba un título y este reconocimiento que toda la gente le dio anoche, creo que es muy merecido y muy contento por él porque se lo merece realmente.